Recuperó Bufarini para San Lorenzo, recién Ortigo se tocó peligrosamente la pelota para atrás Un pelotazo profundo, se va para el gol, San Lorenzo para el gol, Matos y el gol, Matos y el gol, Matos y el gol, 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 gol Y gol Y gol Y gol De San Lorenzo Mauro Matos Lo que empezó como una jugada muy arriesgada de Ortigosa Tirándose la un central a Mauro Cheto Terminó con Cheto poniéndole una pelota preciosa A espaldas de Banchione al Tito Villalba Que se fue como esa flecha que imaginábamos Lo vio a Matos con mucha generosidad Se dio al medio y Matos, Grosso Ante la salida de Baromero definió con jerarquía Gana el campeón de América a los 6 del primer tiempo Ya se arma el partido que soñábamos El ciclón 1, River 0 Habíamos hablado con anterioridad en la previa De la presión que suele ejercer River En este caso, la presión alta correspondió al campeón de América La tomó Néstor Ortigosa en la mitad de la cancha Anticipó en el sector medio Un pase en profundidad a Nico Blandi Que vio llegar en soledad al número 26 de San Lorenzo Almagro Que se tomó todo el tiempo del mundo Para definir con un derechazo exquisito Ante la humanidad de Baromero Gana el ciclón 1 a 0 Le queda la pelota primero a Tío Gutiérrez Después la juega corta para Karan Evita Y este para Carlos Sánchez Ahora se tiró el uruguayo hacia la izquierda Va a levantar el centro No la pone por bajo la puerta del área Pisculich aparece Kahneman Y la revienta sacándola El partido en este momento Es como si estuviesen los últimos minutos Con un San Lorenzo que la revienta Cualquier parte resistiendo Va River de nuevo La pelota que viene a la puerta del área Y a Pisculich ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo! Derribe Leonardo Pisculich Un zurdazo fantástico desde la puerta del área Vino el centro desde la izquierda Porque otra vez San Lorenzo no pudo aguantar la pelota Le cayó justo a Pisculich Controló y con una volea dirigida Baja y contra el callo izquierdo de Torrico Empata el partido Partidazo en el gasómetro en 12 Ya los tenemos 1 a 1 Créame el partido que soñábamos Y que venimos a ver como dice el relator de Radio Continental Se veía venir el empate de River No lo podía controlar San Lorenzo Juego asociado dinámica y velocidad Pisculich Al borde del área Sacó un zurdazo estupendo Junto al palo izquierdo de Torrico Que nada pudo hacer Igualan 1 a 1 Y está bien Después de pegar Caballaro Caballaro Enganchó Caballaro Tiene Demoró mucho Caballaro Es verdad que no era fácil el pase Ni para Blandi Ni para Cauterucho Sale River de contra Va a Carlos Sánchez Pelotazo a la izquierda Entra muy libre Pisculich al área Ya lo toma Mauro Cheto Enganchó Se fue Pisculich gana el partido El pase es un golazo ¡Gol! ¡Gol! De River Teófilo Gutiérrez Apareció por el segundo palo A empujar La pelota fascinante Que le había puesto Pisculich Un rechazo profundo Contra la punta izquierda Pisculich llegó libre Mauro Cheto lo llegó a tomar Pero el enganche de Pisculich El enganche hacia adentro Para dejarlo En el camino a Seto Y lo vio entrar a Teófilo Gutiérrez Le puso la pelota cruzada Atravesó toda el área Chica y Teo Atrás de Torrico Que no llegaba La empujó ¡River! Se trepa a la punta del campeonato Lo merecía en el primer tiempo Logra la ventaja en el segundo Gana el equipo de Gallardo 2 a 1 14 de la parte final Daba la sensación Que estaba mucho mejor ubicado San Lorenzo En este comienzo Tiene el centro de Manuel Más busca el empate San Lorenzo Le va a quedar a Villalba Un rechazo De si Roberto Daba la sensación Que estaba mucho mejor San Lorenzo En estos primeros tramos Del segundo tiempo Pero River tiene jugadores Desequilibrantes Como por ejemplo Pisculich Que enganchó Desairó a Mauro Seto Pase milimétrico Al corazón del área Para la aparición Del goleador Desartada Menteo Gutiérrez Que con tiro bajo Colocó 2 a 1 Arriba al millonario 2 a 1 Gana River Pelotazo a la puerta Del área Para Rojas Gana Rojas De cabeza La pelota viene hacia atrás La va a alcanzar Para tocarla hacia adelante Y la recibe Bollet Marcado por Bufarini Ganó Bollet Quiere ir al área Tocó cortita Para Tomás Martínez Ahí va Tommy Lo empujó Mercier Para mí con falta Sí Lo desplazó con el cuerpo El pichi Mercier Ya agotado Ya impotente Mercier Que no apareció En casi toda la noche Ni él Ni Ortigosa El árbitro Lo amonestó Lo echó Roja para Mercier Roja sí ¿Qué habrá dicho Mercier? Se ve expulsado Juan Mercier No sé qué explicación Le da Delfino Pero lo echó Sin haberle puesto Amarilla antes Sí Da la sensación Que por la falta Meritaba solamente Amarilla Pero Verbalmente Le habrá comunicado Algo El número 5 De San Lorenzo Almagro Que Casi por segundo partido Consecutivo Ve La Roja Y se queda Sin jugar En el próximo encuentro Del torneo local Diezmados San Lorenzo Almagro Se queda con un hombre menos Y en este momento El partido está a merced De los de Marcelo Gallardo Correcto Bueno Es la segunda expulsión Entonces Para Juan Mercier Que seguramente Por ser además Este Reincidente Reincidente Claro Va a recibir una sanción mayor Bueno Aquí la gente del fútbol Para todos Que tenemos en la cabina Me dicen No, no pasó nada Fue porque habló Sí, habló Habló Pero no se alcanza A ver Va River Viene el centro Al segundo palo El cabezazo Gol Gol De River El delantero recién ingresado Lucas Lucas Bollet Bollet De cabeza Para sentenciar El clásico del domingo Lo decíamos hace instantes El partido parecía estar a merced Del millonario Por la gran factura En cuanto al juego Que demuestra el equipo De Muñeco Gallardo Pero Para combo de males Para San Lorenzo Almaro Por la expulsión De su abanderado En el sector medio Como Juan Mercier Centro Desconcierto En la defensa del ciclón Cabezazo Del recién ingresado Bollet Parietal Derecho Al palo Derecho De Sebastián Torrico Para colocar el 3 a 1 Y prácticamente Liquidar el pleito 35 del segundo tiempo 3 a 1 Gana River